Muchas gracias. Entrar a las redes sociales muchas veces representa casi como entrar a un lugar donde están repartiendo cachetadas. Con o sin razón, las personas en las redes pueden ser muy hirientes y muy ofensivas, sobre todo desde el anonimato o muchas veces incluso, no desde el anonimato, pero sí desde la pasión que generan ciertos temas. Esto pasa sobre todo en Twitter. En Instagram, el tipo de afectación es un poco menos agresivo, es no recibir los likes o recibir algún comentario negativo. En Twitter, sin embargo, hay más ofensa, más choque, más insulto. Pero todas estas son cosas que pueden afectar las emociones de los usuarios en las redes sociales y hoy hablamos de este tema con el psicólogo clínico Álvaro Gómez. Álvaro, ¿a qué nos enfrentamos cuando entramos a las redes sociales? A una jungla realmente, sobre todo en algunas redes sociales. Twitter, por ejemplo, es famosa por ser una red muy agresiva y usualmente lo que está sucediendo es que las personas de alguna forma no están filtrando, no están pudiendo pensar su impulso de comentar o de decir alguna cosa o señalar algo que, por ejemplo, les puede molestar o que les hace sentir, digamos, ofendidos y tal. Pero que, si nos fijamos bien, usualmente son respuestas a otro tweet que tiene 280 caracteres y que en realidad no tenemos contexto de por qué la otra persona dijo lo que dijo. Entonces, Twitter se vuelve este espacio donde la gente sencillamente dice cosas impulsivamente y pareciera que están interactuando, pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces es como este monólogo colectivo. Cada quien dice lo que dice y no realmente piensa en cómo va a impactar a la otra persona. ¿Cómo podemos gestionar, cuidar nuestras emociones en las redes sociales? Tenemos que estar conscientes de que podemos malinterpretar todo, de que la información que vemos en redes sociales no necesariamente es la verdad y si es la verdad, no necesariamente es toda la verdad. En consultas siempre vemos gente, sobre todo gente más joven, que ha crecido, por ejemplo, con redes sociales y que tiene esta idea de que lo que ve de las personas en sus perfiles, por ejemplo, en Instagram, es cierto y que ellos deberían tener unas vidas así de alegres y así de, no sé, de placenteras, cuando la realidad es que quien postea en social media un contenido, no postea usualmente el contenido donde se siente mal, no postea. Yo siempre le digo a la gente, digamos, las parejas que ponen, que hacen estas cuentas y hablan de su vida en pareja y no sé qué, no prenden la cámara cuando están peleando. Entonces, lo que se presenta es esta versión más curada, más planeada y más adornada de la vida de las otras personas. Y quienes ven este contenido suelen malinterpretar. Muchísimas gracias, Álvaro, por explicarnos el impacto emocional que tienen las redes sociales en nosotros. Muchas gracias.